Como si este fuese el canal principal, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de emergencia. Madre mía la que se ha liado en las últimas horas dentro de X The Fallant. Totalmente justificado. Hay un revuelo en la comunidad extremo y esto se entiende perfectamente. Este vídeo es muy necesario. Hice un predict hace cosa de un par de semanas, más o menos. Os dije que durante esta semana tendríamos información de X The Fallant sí o sí. Ha ocurrido, tenemos información, pero nadie se esperaba esto. Es imposible. De hecho, lo ves en el título y lo ves en la miniatura. Sí, ya te lo digo. Se puede descargar el X The Fallant en Play 5. Y ahora te explico todo de forma cronológica para que entiendas qué ha pasado, el porqué de la confusión que está habiendo y sobre todo el valor real de esta información y de este suceso. Así que si X The Fallant te interesa, quédate hasta el final del vídeo porque es muy, muy increíble todo lo que ha pasado y sobre todo el orden de las circunstancias. Empecemos por el principio. Hace unos días aparece este tuit que tienes en pantalla de un usuario diciendo que, bueno, a pesar de la reciente especulación de la comunidad que ha confirmado de forma independiente, con múltiples fuentes, a saber qué fuentes tiene, pero bueno, el caso, es que ha confirmado que vamos a tener un test de X The Fallant hacia finales de este mismo mes de enero y que este test va a ir de viernes a lunes y estará disponible tanto en consolas de actual generación como en PC. No os preocupéis porque si el test termina siendo así, no quiere decir que el juego no vaya a salir en Play 4 y Xbox One. Sí, X The Fallant estará presente en consolas de All Gen. Esto ya es oficial, ya se dijo, ningún cambio. Hablamos de un nuevo test, un test que ya más o menos se nos dio a entender que tendríamos antes del lanzamiento final, pero que aún no se ha confirmado. Aquí llega el plot twist, aquí empieza lo bestia. Tras esta supuesta filtración, que encaja bastante con lo dicho, resulta que hace unas horas, de repente, y sin previo aviso, empiezan a aparecer una serie de cambios que no tendrían que estar. De repente aparecen en la página web oficial de Ubisoft los requisitos, tanto mínimos como recomendados, ya de forma precisa, para poder jugar al X The Fallant en PC. Esta información hasta ahora no se podía consultar con esta precisión, imposible. También se produce otro cambio, y es que de repente se modifica el precio del X The Fallant. Aparece ahora como free to play y te cargan 0,00 por hacer la compra. Otro cambio que no tendría que estar ahí, ni muchísimo menos. Pero espérate, porque es que tiempo después de este suceso que te acabo de describir, de repente empieza a aparecer la posibilidad de añadir el X The Fallant a tu biblioteca de juegos a través de Ubisoft Connect. Ubisoft Connect es básicamente el launcher, es la plataforma que utiliza Ubisoft para sus juegos. Y hay un método, como estás viendo en pantalla, para poder añadir el X The Fallant a tu biblioteca. Ojo, no jugarlo ya, pero sí añadirlo. El método es muy sencillo. Si no lo han parcheado, es lo que ves en pantalla. Ojo, ya buscas X The Fallant, le das a añadir al carrito, no se va a añadir nada. A continuación le das al carrito y ya tendrás disponible una copia de X The Fallant en tu biblioteca. Funcione o no ahora mismo, que no es relevante ni importante porque aún no se puede jugar. Al punto al que voy es que han tocado algo, han hecho un cambio, y esto es lo importante, que ahora permite agregar a la biblioteca, como podéis ver en pantalla. Cosa que, insisto, no se podía hacer hasta hace justamente unas horas que ha habido estos cambios tan recientes y tan inesperados. Pero espérate, porque es que aún hay más. Resulta que justo después de que se pudiese empezar a añadir a tu Ubisoft Connect, a tu biblioteca, el X The Fallant, resulta que empiezan a aparecer reportes a nivel internacional de muchos usuarios que les está permitiendo a través de la PlayStation 5 descargarse el X The Fallant. Esto no es una sola persona reportando, no, no, no. Esto es de repente mucha gente que empieza a decir, oye, que me deja, que me deja, que me deja. Por algún casual, por un motivo que se desconoce, hace unas horas se podía descargar el X The Fallant en Play 5. Descargarlo no es jugarlo, descargarlo es tener el archivo en tu consola. Esto no tiene que pasar, esto no tendría que ocurrir, esto es la primera vez que pasa, es la primera vez que te deja hacer algo así en Play 5. En Play 5, hasta ahora, ya me entiendes, no se ha podido hacer nada. Aquí llega la clave de la información, y es que cuando todo esto ocurre, se cae la story de Ubisoft, entiendo que mucha gente entraría para bajar el X The Fallant o lo que sea, se cae, y luego lo han vuelto a levantar otra vez. La clave aquí es que está habiendo una serie de cambios que no están informados, que no están notificados, que han permitido poder ejecutar estas descargas y poder añadir el título a tu biblioteca de juegos. Han hecho updates a nivel interno durante las últimas horas, que han sido descubiertos por la comunidad, y que les han permitido hacer cosas que hasta ahora no se podía hacer. El valor real de esta información es que es inminente que algo va a ocurrir. Ya sea el test del juego final para ver cómo va y que hagan las últimas pruebas, o ya sea incluso el lanzamiento del propio juego sin este test previo. En cualquiera de las dos opciones, pase lo que pase, estos cambios, el valor que tienen es que nos están diciendo de forma extraoficial, sin ser filtración, porque como digo es algo real que ya ha pasado, es algo que ha ocurrido hace unas cuantas horas, nos dicen que es cuestión de horas o como mucho de unos poquitos días para que tengamos el típico comunicado de Breaking, boom, y se anuncie un test para XD Fallant o se anuncie un lanzamiento para XD Fallant. Porque si no estos cambios no los haces, estos testeos no los haces. Y atención, porque la última vez que se puede hacer este mes, coger un viernes, sábado, domingo y lunes para jugar a XD Fallant y tener un margen de anuncio, es la semana que viene. Es la única combinación de días que tienes para poder hacer esto, porque si lo sacas este viernes estás dando tan solo 48 horas de anuncio, que ojo, puede ser, ¿eh? Puede ser perfectamente. Pero te quiero decir, si no es este fin de semana, tiene que ser el siguiente, si hay un test, ¿vale? Y lo meten en enero, a eso voy. Que sea como sea, cojas la opción que cojas, es inminente. Y que el verdadero valor de esta información no está en el hecho de descargar algo que no puedes jugar o tener ahí el archivo. O sea, el verdadero valor de todo esto es el hecho de que están ya pasando cosas que no nos han informado, pero que están preparando algo ya detrás de las cámaras y que es inminente que algo va a pasar. Eso es el valor verdadero de esta información. Espero que todo el orden de sucesos hayan quedado claros. Espero que esta confusión que ahora mismo se está generando, todos los comunicados que me hicisteis por Instagram, por Twitter, alfa, tío, que está pasando tal, que todo eso esté ahora ya resuelto, que entendáis qué es lo que está ocurriendo y lo que realmente significa que puedas descargar o que se pudiese bajar el archivo en Play 5 hace unas horas. No quiere decir que se pueda jugar, quiere decir que es inminente algo. Y la salida está a la vuelta de la esquina. Así que todo el mundo atentos, señores, a este canal, porque cualquier información extra, novedades, lo que sea importante, aquí lo tendréis. Atentos, porque ahora sí que sí, se vienen cositas. Abrazo fuerte, os leo en comentarios, un buen like, se agradece y estamos de vuelta cuando la situación lo requiera. Ya sea dentro de unas horas, mañana, cuando sea. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.